En la Simón Bolívar aparece Patricio Echegaray. Te voy a contar algo para que te des una idea. Patricio Echegaray era secretario hace muchos años del PC en Entre Ríos 10.039. Vos tenés a Hernán Randí en un sector y tenías en la coordinación de ese PC donde estaba Echegaray a Ricardo Randí. En su momento, Juan Durán estaba a cargo del sector de arte y diagramación de las publicaciones de los cuadernos marxistas. ¿Sí? Y la corrección la hacía Gilda Freyligi, creo. Creo que era Freyligi. Sí, estoy hablando más o menos del 2000, en el año 2000. Bueno, entonces yo sé de dónde viene cada quien. Vos, en cambio, sos un guitarrero y un sanatero. El guitarrero en el sentido de que guitarrías sanateando, ¿entendés? Te pones a payar boludeces y no sabés de lo que hablas. Yo sí sé de lo que hablo. Y soy muy coherente en lo que hablo porque tengo conocimiento de lo que hablo. Vos, en cambio, sanateás. Montás un pelotudo, una bandita de rock, cualquier pomelo, le decís acosame a este pibe y te mandás a acosarme a mí sin medir las consecuencias posteriores de ese acoso. Aunque despunten en violencia, aunque después se mueran minas y tipos, aunque después instales derecha. Vos agarrás y mandás la operación y te chupa un huevo todo. Total, ¿qué carajo te vas a sentar un día a estudiar, a leer, ni nada? Si sos un tremendo forro, hijo de puta.